Música Puede ser, que sea tan solo una ilusión Puede ser, que lo has pensado igual que yo O tal vez, ya te cansaste de este amor Ya no me quieres como yo, y si no es así ¿Por qué no me dices, por qué no me llamas? Porque esta tristeza pintada en mi cara Me partes el alma, me dejas sin nada Porque si tú no me quieres, si ya no es lo mismo No tiene sentido, no juegues conmigo Y aunque me hagas falta Oh, no vuelvo contigo Ya pasó, que quede claro, no hay rencor Se acabó, si es que algún día comenzó Mírame, siempre te quedas en silencio Mejor me voy antes de que me partas el alma ¿Por qué no me dices, por qué no me llamas? ¿Por qué esta tristeza pintada en mi cara? Me partes el alma, me dejas sin nada Porque si tú no me quieres, si ya no es lo mismo No tiene sentido, no juegues conmigo Y aunque me hagas falta No vuelvo contigo Porque si tú no me quieres, si ya no es lo mismo No tiene sentido, no juegues conmigo Y aunque me hagas falta Oh, no vuelvo contigo Uh, 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 uh